De verdad, fue terrible, terrible. No vayan a pensar mal, no vayan a pensar que a mí me gusta visitar este tipo de lugares. No es así para nada, lo que pasa es que, ¿yo qué puedo hacer? Esos floricultores insistieron. Qué loco. Oye, Pablo, por favor, ayúdala. No, 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 no te preocupes, son tan solo documentos. Además, no pesan. Prefiero tenerlos conmigo, es que son confidenciales. Antonia, ¿de verdad la pasaste mal aquí? Sí, no sabes la cantidad de cosas que tengo que hacer para cerrar los negocios. Bueno, Johnny, ¿para qué te comento? Tu padre debe estar acostumbrado. Me enteré que dejó su matrimonio por su trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que nos vamos a descansar, ¿cierto? Ah, divinos. Ay, se ven divinos, de verdad. Como un cuadro celestial, es que los vi cantando los dos juntos allá. Ay, ¿y saben qué pensé? ¿Saben qué pensé? Pensé. Tienen futuro. Señora, perdón, amiga. Amiga. Querida amiga, muchas gracias, pero vivimos tan lejos que no creo que las cosas se... Ay, pero ¿y cuál es el problema? ¿O es que acaso ambos no tienen dinero? ¿Pueden turnarse los viajes? Una semana en Estados Unidos, otra semana en México, y así se la llevan. Sí, pero... ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema, Pablo? ¿Acaso no tienes dinero? Claro que lo tienes. Puede comprarte una gran casa cerca de donde vive Maya. ¡Guau! Yo creo que eso es ir muy rápido, es que ir poco a poco. Sí, hasta ahora nos conocimos hace pocos días, ¿no? Sí, pero ya parecen almas gemelas. Mira, divinos. Miren, es ella, Antonia Santamaría. Miren, es ella, Antonia Santamaría. Miren, es ella, Antonia Santamaría.